Tengo un copio. Tengo un copio. Tengo un copio. Conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. El abogado de la defensa ha aceptado incluso de que esta pericia de ADN, que no es cierto lo que indica también el abogado de la defensa, de que dice que no homologa con la sangre, que no homologa con el brasier, que no homologa. Pero no dice los datos completos. No homologa porque son insuficientes. No porque se descarte de que sea la sangre de él. Bueno, pero vamos con las formalidades que exige el artículo 373. Dice que se hayan conocido con posterioridad a la audiencia de acusación. El Ministerio Público tuvo conocimiento de esta prueba porque ingresó a promesa de partes de la fiscalía el 22 de septiembre del año 2017. Inmediatamente se le corrió traslado al abogado de la defensa, con providencia 40, no 4 como lo ha dicho el abogado, con providencia 40 de 2017, de fecha 26 de septiembre del 2017, se le corrió traslado de la pericia de ADN. ¿Qué quiere decir ello? Que al momento de la audiencia de control de acusación, él tenía conocimiento de la pericia de ADN, que ahorita pretende, recién se ha acordado de ingresarla y pretende justificar de que, bueno, al momento que se nos corrió traslado del requerimiento, no pudimos ofrecerlo porque fue con posterioridad. No, señores jueces. Acá dice que hayan tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. ¿Cuál fue el momento oportuno para la presentación, en todo caso, de este medio probatorio? El control de acusación. No lo hizo. Se olvidó y pretende ahorita ingresarlo como nuevo medio probatorio. La audiencia de control de acusación, señores jueces, se ha realizado el 13 de junio del año 2018. O sea, hace bastante tiempo ya él tenía conocimiento de la existencia de esta pericia. Y lo demostramos de que le fue corrido traslado, porque así consta, en la cédula de notificación 10.960 del año 2017, donde le fue notificado a su abogado de ese entonces, del acusado, el doctor Sainz Medin, perdón, el doctor Zadid Anaya Castro. Entonces, no se cumple con el requisito. El requisito establecido en el Código Procesal Penal como nueva prueba. Con relación al medio probatorio inadmitido, que también solicita el reexamen. En control de acusación presentó, dijo que ofrecía la declaración del perito José Simón Reyes. Pero el Código Procesal Penal establece un procedimiento para la presentación de pericia. Y la juez, con argumentos sólidos, le ha denegado. Porque el Ministerio Público se opuso en ese momento al ofrecimiento efectuado de este perito, José Simón Reyes Castro. Ofrecido como médico auditor de parte a fin de establecer graves contradicciones y deficiencias en las pericias médicos legales actuadas en investigación probatoria con el siguiente fundamento. Que el perito y pericia de parte no han sido... O sea, el perito estos no han sido ofrecidos oportunamente. No fueron ofrecidos oportunamente de conformidad con el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal. previsto en el artículo 177 y siguiente, que establece que las partes pueden nombrar peritos de parte dentro del plazo de cinco días de haberle corrido traslado con las pericias médicos legales oficiales. Es decir, dicho perito ni pericia de parte han sido incorporados válidamente a la investigación preparatoria. para que el Ministerio Público pueda tener conocimiento de esas conclusiones que emite este perito. Incluso poder correrles, ponerles en conocimiento de las observaciones que este perito pudiera realizar. No indicó siquiera las pericias. Ahorita dice que... Ahorita precisa que las pericias no es... O sea, le inadmisión porque fue deficiente la presentación del medio probatorio. No cumplía con las formalidades exigidas en el artículo 177. Que señala que una vez que se conocen las pericias oficiales, se corre traslado. Se han corrido traslado, no ha habido observación alguna. Ahora, no sabemos nosotros en qué consiste la pericia esta formulada por José Simón Reyes Castillo. Que si hubiésemos tenido oportunidad para poderles correr traslado también o ponerles en conocimiento a los peritos de las observaciones que efectúan. Entonces, señores jueces, la juez siguiendo el razonamiento que establece además el Código Procesal Penal referido a la presentación de pericias, le denegó. Y aquí no hay... Tampoco se cumple que, dice, excepcionalmente las partes podrán reintentar el ofrecimiento de medios de prueba inadmitidos en la audiencia, para lo cual se requiere una especial argumentación de las partes. No se dice una argumentación nueva, digamos, distinta a la que argumentó en aquella fecha. En aquella fecha presentó deficientemente y además no cumplía con lo estipulado en los artículos 177 y siguientes referido al procedimiento de presentación de pericias. Gracias. Al procedimiento. Sí, nos oponemos al medio probatorio que está presentando la defensa, debido a que, como ya bien lo ha manifestado el fiscal, en su momento no ha sido presentado o ha sido presentado con deficiencia. ¿Eso es todo? Eso sería todo, señor. La réplica, si me permite. Doctor, con todo respeto, se ha cerrado el debate, lo vamos a resolver. Sin embargo, la resolución se va a dictar en la próxima sesión, porque a las 10 tenemos otro juicional. En este estado de la audiencia se va a suspender. ¿Cuál será el fundamento de que no me dé la réplica? Doctor, no estamos ya en debate, ya se le escuchó su fundamento. No, pero la señorita fiscal ha citado un artículo y yo quiero contradecir eso. Me parece que está siendo una... No, me parece que el Ministerio de Pública tiene una interpretación literal del artículo 373 y yo quiero fundamentar ahora en el artículo 3350. ¿Por qué no se pudo presentar? La idea es, ¿por qué no se pudo presentar esa pericia? Sí, doctor, entendemos y lo vamos a evaluar en esas circunstancias también. Es que yo no he sustentado eso porque no lo había dicho el señor fiscal. Lo hacía me está diciendo y toda persona tiene derecho a una réplica. Doctor, para no recortar su dicha defensa, sea breve solamente en ese punto. Brevemente, la señora fiscal hace una interpretación literal, porque es antes de la audiencia de control. En la audiencia de control y antes, después de vencido el plazo que señala el artículo 350, el plazo de 10 días, ya no se puede presentar pruebas porque son declaradas extemporáneas. Entonces no hagamos una interpretación literal, hagamos una interpretación sistemática. Lo que este colegiado debe, en todo caso, dilucidar es, ¿conocía la defensa al momento, dentro del plazo de 10 días, conocía en esta pericia? No. Entonces no hubo oportunidad de presentarla. No interpretemos literalmente el código procesal, por igualdad de armas, la autoridad no se agrega a las ventas llaves. Señores, ¿cuál es que se resuelva conforme al leyes? Doctor, sí. Doctor, sí.